Shalom, amados, ají, namás, ají, yo de Gozo y Paz, amigos, amigas de Gozo y Paz, soy el Dr. Javier Palacio Celorio. En este año 2022 va a haber cuatro eclipses, dos eclipses parciales de sol y dos eclipses totales de luna. Las fechas son 30 de abril, va a ser un eclipse parcial de sol. Se verá en el sureste del Pacífico y el sur de Sudamérica. Del 15 al 16 de mayo, que esta es una luna de sangre, será el eclipse total de luna y se verá en América, Europa y África. El 25 de octubre habrá otro eclipse parcial de sol. Se verá en Europa, noreste de África, oeste de Asia. El 8 de noviembre será un eclipse total de luna. Aquí es otra luna de sangre, atención con esto, y se verá en Asia, Australia, Pacífico y América. Esto es muy importante. Les voy poniendo ya las fechas, por si sucediera algo en las redes sociales. Nosotros esperamos transmitir en este año 2022, pero solamente el Eterno tiene la última, la primera y la última palabra. De todas maneras, les dejo las fechas, anótenlas, para que ustedes estén pendientes. Y si el Eterno nos permite, a pesar de lo difícil que ya se están poniendo las cosas, transmitir, iremos primeramente al Eterno, barga la abundancia, transmitiendo cada eclipse. Les deseo lo mejor, que estén muy bien y oremos unos por otros. En el nombre bendito de Yahshua Mashiach, los bendigo. Omein, beon, bein. Gracias. Gracias.